En la medianoche de este domingo entró a operar un cese unilateral al fuego anunciado por el ELN en un comunicado. Analistas dan a conocer su punto de vista porque estas treguas que se han dado en épocas vacacionales anteriores se han cumplido pero luego reaparecen y con más violencia. Como un espacio para fortalecerse más como organización subversiva y como estrategia de propaganda política calificaron los expertos el cese unilateral de hostilidades anunciado por el ELN para Semana Santa y que empezó a regir desde las cero horas de este domingo. Esa esquizofrenia y ese terrorismo que manejan los convierte en una guerrilla de pacotilla porque con perdón de las Fuerzas Armadas yo no sé por qué no han sido capaces de derrotar a un grupo que ya ni siquiera es ideológicamente fuerte. Por su parte Luis Eduardo Salcedo experto en temas de paz conceptuó que el momento político actual colombiano exige seriedad de las partes ELN y gobierno nacional. Una tregua no sirve si no se hace de manera unilateral permanente pero sobre todo supongamos que no se lleguemos a esa posibilidad de muchos meses el ELN debe decir no más al secuestro. Los analistas coinciden en que el camino para retomar el proceso de negociación con este grupo armado es complejo pues esa guerrilla debe dejar a un lado los secuestros y entregar a las personas que tienen en su poder.